La de aquí en adelante, dale, la de aquí en adelante No, eso no se me puso al culio, dale Dejame abrirme al medio, sigue más, yo voy a abrirme al medio, dale, dale Aaaaaa, el culiao ah, yo Google, yo Google, Gregory Aaaaaaah, jwell, jwell, j21 Detalle Es吧, es por aca Ya f Cann." Ya afiló Sí, 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 ¿qué arma de? Llega el papel Puta que arma va a afilar chucha Puta la vea Es que no puedo ahora Noob, él se le puso ¡Nooo! ¡Tabriste la caneta! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! La voy a ver Otra Es peor a la chucha No es peor a la chucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!